¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Va, Flavio! ¡Va, pelea eso! ¡Va, vuela, vuela! ¡Vueltala! ¡Ve, ve! ¡Tira! 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 ¡Dóblale, dóblale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Siga tú! ¡Ladio, cosas fáciles! ¡Ladio, un poquito más ante el centro! ¿Vale? ¡Diego, se lo controla! ¡Tranquilo! ¡Ladio, un poco más! ¡No, ánimo, eh! ¡Lluís! ¡Lluís! ¡Hala, poniendo el cho! ¡Nos movemos un poco de los apoyos, va! ¡Ve, Dalí! ¡Ve a César! ¡Dale a la otra banda, Dani! ¡Dale, dale! ¡Vale a Madrid, me vale! ¡Le damos sintonización al balón! ¡Por lo menos si tenga idea! ¡El pase! ¡Ahí estamos, de pared! ¡Venga! ¡Venga, corre atrás! ¡Venga! ¡Venga, corre atrás! 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 ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Va, es rojo! ¡Va! ¡Va, es rojo! ¡Va! 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 ¡Joder! ¡Se acaba bien ya, hostia! ¿Tú se nos ha saltado? ¡Visto! 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 ¡Va! 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 Aquí estamos ¡Va! ¡No se advantages yo, eh! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vamos Javier! 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 ¡Javier! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¡Javier! 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 ¡ y tú llega un poco Adri o Remírez uno de los dos un poco más con este Rui quieto, quieto, quieto corre solo, solo todo, todo todo, César, bien solo, dale, dale a jugar vale, vale solo, solo Fernando, detrás de César ahora mira, vuelta, vuelta, vuelta mira, Oscar eso es que buena, chaval bravo, mira va un poco más va a bizarra ven aquí ven aquí no doblale, corre corre vamos, vamos sigue, sigue muy bien, así era y lo que tienes que hacer es controlar primero para el doble controlar solo juega César 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 que estoy varios portero portero va, va, va va, Flavio, va cortemos apático está macho Dani dale línea de pase ah, ah, Javier ofrendete estás en la línea de pase del contrario atentos juega tranquilo Por detrás, César. Muy bien, muy bien. Y pegale bien, por favor. Como pegale bien, que... Buena día, Dani. ¡Eliseo! ¡Fernando, pivota por detrás! Un posible pase y cambio de orientación. ¡César! ¡Vamos! ¡César! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Eli! ¿A qué estás inspirando? ¡Aupa Eli! ¡Vamos! 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 Ven, Diego! Pero bien, Diego, Diego... ¡Ven, Alain! Me vale. ¡Ven! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ey! ¡Salir! ¡Puesate! ¡Muchas las que tenemos, eh! ¡Sernando! ¡Muchas las bordas! ¡Muchas las bordas! ¡Muchas las bordas! ¡Quieto, quieto! ¡Mete al sitio, Eli! ¡Ey! ¡Milaline! A ver, Riquel. Paso de freno. Me pido a la pierna. Paso de freno. Ahora al balón de camarera. Ahí lo volví tú. Paso de ir aunulo, caíste de... Dani, la espalda. Ya lo estoy. Venga la pañera, pero comita. Ahora más ya lo estoy. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!